Hola, soy Miguel del blog de Diario de un Mentiroso y en este vídeo voy a contaros cómo descargar la guía de Nueva York en PDF 100% gratuita que he hecho para todos vosotros y que considero que es, yo diría, que la guía más práctica y útil que os podéis llevar. Realmente no es ni siquiera una guía, podríamos decir que es casi un manual de instrucciones básico para un viaje prácticamente perfecto a Nueva York. Es una guía que va al grano, una guía muy chiquitita, que os voy a enseñar a continuación y que podéis descargar en el link de la descripción. De verdad, creo que os va a gustar un montón, la he hecho con mucho cariño, me la he currado un montón y, como digo, a continuación voy a enseñaros cómo es y en qué consiste. Una vez que os descargáis el PDF, la guía la podéis llevar tanto en formato físico como en este caso, que está preparada para que la imprimáis en A5, que, como veis, tiene el tamaño de mi mano y, como decía anteriormente, pesa poquísimo. O bien, también podéis decir al de la copistería, cuando la llevéis el PDF, que la queréis en tamaño A4. Tiene calidad suficiente como para que, sin ningún tipo de problema, puedan imprimirla en A4. Como veis, el diseño me lo he intentado currar lo máximo posible. Todo esto lo he hecho yo, no me ha ayudado a nadie, señores. Esto lo ha hecho el tío Zolo. Vale, pues vamos a darle caña y vamos a empezar a verla por dentro. Pues la primera de las páginas que vais a encontrar es el índice, ¿de acuerdo? En el que yo os he dividido esta pequeña guía rápida, porque realmente, como ya os decía al principio, no es una guía, es casi un manual de instrucciones de cómo viajar por Nueva York, en plan, bien, sin ningún tipo de problema. La he dividido en varios bloques. La primera, los documentos y todo el tipo de preparativos que vais a necesitar antes de ir a Nueva York. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que necesito? Tema de avisado, tema de seguro, tema del internet cuando llegue allí. Para no tener follón, ¿qué necesito preparar? ¿Qué necesito pillar antes de llegar a Nueva York? Todavía no he llegado, pero ya empieza el viaje a Nueva York. Pues aquí os explico yo un poco qué tenéis que llevar ya en vuestra carpetita para el viaje a Nueva York. Llegado a Nueva York. Bien, ahora llego y ¿cómo voy al hotel? Tranquilidad, que os lo explico muy bien. Da igual los dos principales aeropuertos que tiene Nueva York, tanto el JFK como el Newark, ¿vale? Ambos aeropuertos. Os explico cómo ir sin ningún tipo de problema desde allí hasta Manhattan o Brooklyn, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema. Visita es imprescindible, que es lo que no os puede faltar del viaje a Nueva York. A ver, al respecto de esto, yo lo que quiero decir es que yo tengo mi guía de Lonely Planet, que a mí me encanta, ¿vale? Pero señores, demasiada información. O sea, yo estoy viajando, ¿vale? Y yo quiero ir un poquito más al grano que yo. Yo no quiero... Esto es demasiado, ¿sabes? Para mí esto es demasiado. ¿Qué quieres que te diga? Esto está muy bien para cuando uno se sienta en el baño, ¿vale? Y no estoy criticando a Lonely Planet, ¿eh? A mí me encantan las Lonely Planet. Pero yo no considero que esto sea práctico. Tú vas viajando y quieres ir al grano. Bueno, muchas veces, y esto os habrá pasado en muchos, con el ritmo del viaje, uno no puede pararse a leer esto, ¿vale? O buscar la información aquí. Yo necesito ir al grano. Quiero saber dónde está, cuál es el horario, si abre o no abre, si me da tiempo ahí o no, dónde está concretamente e incluso si tiene teléfono. Y eso es lo que yo he hecho, señores. Os he condensado las visitas imprescindibles, ¿vale? Con una pequeña vista previa para que sepáis qué es exactamente, ¿vale? Porque de lo contrario, yo digo Highline, pero yo no me acuerdo que era el Highline, ¿vale? Williamsburg. Bueno, yo ya sé qué es Williamsburg en la zona del barrio judío, todo eso de Nueva York, porque ya ha estado, ¿vale? Pero que yo veo aquí los nombres de las cosas y a mí me falta una foto al lado, aquí yo. Sí, aquí hay dos o tres fotos, pero tú me metes la locura que es esto. Esto para preparar un viaje en plan, como el que prepara una tesis, está muy bien, ¿vale? Pero yo no lo veo del todo práctico, ¿vale? No lo veo rápido, no lo veo un poquito en gorro, ¿entiendes? Entonces yo, más o menos, con esto, humildemente, lo que he tratado es, bueno, pues de simplificar un poco la cosa, ¿vale? De listaros los sitios así que considero más importantes de la ciudad. Os he puesto un check para que podáis ir marcando las cosas que ya habéis ido viendo y, como veis, os he puesto los horarios, ¿vale? Si es gratis, si no es gratis, ¿vale? Y, bueno, pues yo creo que con esto se os soluciona muchísimo la vida, tío, pero mucho, 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 ¿vale? Los miradores más bonitos, que como ya sabéis, a mí me encanta mucho hacer fotografías y os he hecho un recorrido, señores, unas vistas, unas cosas espectaculares. Aquí en concreto, ¿vale? Como yo presupongo que vais a llevar Maps.me, que de hecho os lo pongo en la guía, que tenéis que instalaroslo, ubicar realmente que yo os de la dirección de un sitio turístico principal no tiene mucho sentido porque con que escribáis el nombre os va a salir la dirección y vais a ir directamente con el GPS. Sin embargo, con el tema de los miradores no. Los miradores cambian un poco la película porque hay sitios que yo me gustaron mucho, sitios muy, muy concretos, que ahí no hay dirección. Entonces, ¿qué he hecho? Pues he puesto directamente la coordenada. Y aquí no hay que ser experto de la NASA para ir a este punto. Simplemente escribís el numerito como si fuera un número de teléfono, ¿vale? En el Google Maps, en el Maps Meet, donde os dé la gana. Y automáticamente os va a llevar al punto exacto del mirador que yo digo, ¿vale? Os he listado, de verdad, los que creo que son los miradores más bonitos de todos. Y de verdad creo que tenéis un apartado fotográfico aquí impresionante con esto. Listado de dónde comer. El segundo viaje que hice a Nueva York me pegué una tunda de papel que no os podéis imaginar. Me pateé prácticamente de los tops, casi todos los tops de Nueva York. Y en este listado lo he completado con una serie de sitios que os van a encantar, lo he categorizado todo, vais a ver qué bien. Con su dirección, su teléfono, todo, 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 muy, muy bien, muy al grano, sin mareo, lo vais a ver. Apartado de rutas de itinerario, en la que he confeccionado una serie de itinerarios muy guay que podéis hacer y os van a encantar. Y las excursiones más chulas que os recomiendo hacer en todo viaje a Nueva York. Voy a ir punto por punto, voy a ir enseñándolos para que lo veáis. Y yo creo de verdad, mira, 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 mira qué maravilla, mira qué pinta tiene esto, mira qué pinta tiene esto. La verdad que, señores, lo he puesto blanco y en botella. Fijaros el listado acojonante de sitios muy guay para comer en Nueva York. Os voy a explicar un poquito lo que he tratado de hacer, ¿vale? A ver, os he puesto un icono en la parte de la columna izquierda, ¿vale? En el que os he categorizado más o menos los sitios en que consisten, ¿vale? Os he puesto más o menos lo que vienen siendo los clásicos de Nueva York. En Nueva York se puede comer de todo, ¿de acuerdo? Podéis comer desde un indio a la mejor comida pakistaní. Hay restaurantes de todo, ¿vale? Pero siempre hay clásicos que la gente va buscando. Como suelen ser, bueno, para las pizzas, hamburguesas, sitios de pasta, perritos, postres, los sándwiches, ¿ok? Y por aquí creo que también aquí, sí, postres también. No sé si había alguna otra categoría más que se me esté colando aquí. El tema de las costillas, ¿vale? Las costillas. Entonces, yo he tratado de categorizaroslo todo para que, bueno, según lo que os apetezca, pues vais chequeando, ¿de acuerdo? Y dentro de lo que yo considero por categoría, yo os he puesto mi valoración dentro de este ranking, ¿vale? Cuando pongo dos estrellas no quiere decir que sea dos estrellas de todo Nueva York, sino que digo de todo lo que hay en el listado que os he pasado gigante, bueno, pues yo esto a lo mejor lo dejaría para el final, ¿vale? Hay algunas prioridades, como por ejemplo este caso de Cats Delicatesen, que me parecieran de los sándwiches más absolutamente brutales de Nueva York. Y ahora, ¿qué es lo que yo necesito saber? ¿Qué es lo que todo el mundo quiere saber? Señores, quiero saber más o menos qué es lo que hay, ¿vale? Por eso yo os añadí una línea en la que os explico más o menos qué es lo que se come, pero en plan súper rápido, en plan tuit. Y luego os digo el horario, ¿vale? Que los horarios de los restaurantes de Nueva York son cada uno de sus padres y su madre, porque hay uno que el lunes tiene no sé qué horario, el martes tiene el otro. Ahora, de miércoles a jueves pongo otro y el fin de semana he decidido otro. ¡Es un lío! Entonces, por eso yo a cada uno de ellos he puesto los horarios completamente actualizados. La dirección, ¿vale? Que como decía, no vais a tener problemas realmente si lo escribís directamente en cualquier buscador Maps, mi Google Maps, pero bueno, aún así os la he puesto. Y el número de teléfono. El número de teléfono es muy, 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 muy importante. Y aquí de verdad que sí que os recomiendo que en Nueva York, si queréis ir a un sitio, cena o almuerzo y no andar con cola ni historias, de verdad, llamad por teléfono y os vais a ahorrar cola, mareo y sobre todo tiempo. El tiempo en Nueva York es oro, ¿ok? Entonces, por eso el tema de los teléfonos me parece súper, súper, súper esencial. ¿De acuerdo? Vale. Pues todo el tema de apartado este cojonudo. Os dejo también aquí un QR, que esto os llevará directamente a mi blog para que veáis fotografías de todo el tour que hice yo por todos estos sitios de Nueva York, que seguro que os gustan. Apartado de rutas itinerarios. Este apartado, desde mi punto de vista, es absolutamente acojonante. También las tenéis en mi blog, pero yo os la he puesto aquí en el pdf para que las llevéis sin ningún tipo de problema a vuestro viaje a Nueva York. Tenéis, no me voy a andar por la rama, ¿vale? Para que no se haga demasiado largo este vídeo. Ruta en bicicleta. Ruta nocturna. Ruta de miradores. Imprescindibles de Nueva York en 24 horas. Ruta de películas. Por muchos lugares en los que se han grabado películas en Nueva York, lo tenéis también en el blog. Ruta de lugares ocultos. Sitios no tan famosos de Nueva York. Algunos sorprendentes que también podéis haceroslas, ¿vale? Ruta fotográfica. Muy guay. Para sacaros vuestras mejores fotografías de Instagram. Instagram es ahí con vuestros supermodelos increíbles. Y fin, ¿vale? Esta es la última. Y ahora el apartado, último, último bloque. Bloque excursiones. Mejores excursiones. Señores, importante. Mejores excursiones. ¿De acuerdo? Siempre, siempre, siempre hay excursiones que yo desde el punto de vista no pueden faltar. ¿Y cuáles son esas excursiones? Pues las voy a explicar continuamente. La primera de las excursiones que nos pueden faltar, sin duda, es Contraste de Nueva York, ¿vale? Os explico en qué consiste la excursión, tema de la duración, el idioma que incluye, cancelación, cómo comprar y un maravilloso QR en el que podéis reservar automáticamente la excursión. Aquí abajo os explico algo que tenéis que saber, ¿de acuerdo? Yo toda esta guía, esto han sido muchísimas horas de trabajo, pero muchas, muchas, muchas horas, muchas horas de confeccionar, de pensar. Como veis, es completamente gratuita, siempre va a ser gratis, jamás voy a cobrar un duro por ningún tipo de este tipo de contenido. Pero, hombre, si os pediría que si utilizáis los códigos QR o hacéis clic en los links de cada una de las excursiones y cosas que os dejo en la guía, pues estas empresas a vosotros no os van a cobrar de más nunca. Pero, en mi caso, pues me dan una pequeña comisión que me ayuda a seguir haciendo guías de este tipo y mantener el blog abierto, ¿de acuerdo? Así que, bueno, si lo tenéis a consideración y queréis, pues ya sabéis que haciendo esto, reservando desde los QR o haciendo clic en los QR, pues me vais a ayudar muchísimo a seguir generando guías como estas. En el futuro quiero sacar guías como estas de la costa oeste, de Japón, de París, de Londres, ¿vale? Entonces, creo que es muy interesante que, bueno, pues de alguna manera podéis colaborar. La siguiente excursión que os enseño es cómo pasar un día en Washington. El famoso tour de compras outlet, porque por si no lo sabéis, hay outlets en Nueva York donde podéis encontrar descuentos de primeras marcas entre el 25% y el 65%. Aquí os dejo cómo ir por libre o, en el caso de que queráis hacerlo también, con un tour que os lleva y os deja allí, pues, un ratito largo. Vuelo en helicóptero. Impresionante. Yo, de verdad, de los vuelos más acojonantes que he hecho por el mundo, he volado en helicóptero por muchísimos sitios, pero por muchísimos. En el Gran Cañón, he volado en Venecia, he volado en Barcelona, en muchos sitios. Pero como en Nueva York, ninguno. Y en este caso os dejo la versión estándar del helicóptero normal y una que han sacado nueva ahora. Esta tengo que probarla. Esta no la he probado, pero me muero de ganas de probarlo. A lo mejor cuando ya estáis viendo esto, ya lo he vivido. Que es el helicóptero sin puertas, chaval. Esta experiencia es absolutamente acojonante. Y aquí también os dejo cómo se ha faltado. Crucero a Liberty Island, ¿vale? Que se puede hacer, como ya os pongo por ahí, completamente por libre yendo desde Battery Park. Pero bueno, en este crucero está guay porque os llevan con un guía, os van contando curiosidades, etc. Y os llevan y no tenéis que marearos tanto, ¿vale? Crucero al anochecer, una de las cosas más bonitas que se puede hacer en Nueva York, señores. Si quieres pedirle la mano a tu novia, o a tu novio, o a tu perro, un crucero al anochecer por Nueva York es un desmadre, señores. Un desmadre. Ya os lo digo yo, que esta excursión tampoco os puede faltar en Nueva York. Musicales de Broadway, ¿vale? Haciendo clic en el QR os listo los principales musicales que están disponibles en las fechas que vayáis a viajar, ¿de acuerdo? Yo fui al del Rey León y me encantó. Es una de las cosas que... Un clásico, ¿no? Ir a un musical en Broadway es una de las cosas que yo creo que en Nueva York no os pueden faltar de ninguna manera. Y ya esto, experiencia y también partido de NBA. Me encantó ver a los Knicks. Ir al Madison Square es siempre una experiencia. Yo creo que os guste o no os guste el baloncesto. Tenéis que ir, porque no es solo baloncesto. Ya lo veréis, es un show. Un auténtico show. Y creo que de verdad que la experiencia de ver un partido de NBA es bastante guay. En concreto los Knicks, así que por aquí también os dejo como reservar. Ojo, no siempre hay partido de NBA, ¿ok? Cuando le deis, veréis que en la disponibilidad de fechas os van a poner muy poquitas, ¿vale? Porque los Knicks, por supuesto, no juegan todos los días. Ni tampoco todos los meses. Así que, bueno, espero que tengáis suerte y coincida temporada de NBA, cuando vayáis. Y nada más. Ya por aquí os he dejado algunas hojitas, simplemente para que toméis buena nota. Y, bueno, como veis, he ido al grano. No me han dado con rodeo. Yo creo que puede solucionaros la vida muchísimo. Espero que os guste. Y, bueno, me alegraría mucho que compartierais este vídeo. Compartierais sobre todo el enlace de la guía. Creo de verdad que os va a servir muchísimo. Y, bueno, simplemente desearos un buen viaje por Nueva York. Bajéis o no bajéis la guía. Pero, de verdad, creo que esto es herramienta imprescindible para vuestro viaje a Nueva York. Por nada, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!